Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos, abiertos para mí de par en par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides No me voy Y no No Me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Y gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento, a ninguna dirección Y gracias por tus brazos, abiertos para mí de par en par Siempre Siempre igual No No Me Me Voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No Me Voy Y no Voy a decir adiós, mientras no me olvides No No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy ¡Gracias!